Su Alteza, Su Alteza, Su Majestad, sí, aquí está, está casi todo listo, está el alcahuete de Pierre Lusser, pero no lo podemos sacar porque es el Presidente de la Cámara, tenemos que quedarnos con él, pero usted no se preocupe, usted tranquila, que esté en buenas manos porque aquí al lado suyo tenemos al máscara cachimba, al padrino, así que usted va a estar completamente bien, ok, Su Majestad, so calm, no calm significa que entre en inglés, que puede entrar, ok, estamos listos, muy bien, estamos listos, ustedes se preguntan todos qué hacen aquí, de qué viene a hablar Su Majestad, ay me siento importante en este podio, bueno, pero antes tienen que adentrarse en el misterio. Es una noche de verano, en un país atacado por las calamidades, una figura salvadora, imponente, majestuosa, que es como la madre naturaleza, ella es nuestra salvadora y les presento ahora Su Majestad, ella es Wanda Basketball. Cuatro años más, arriba la palma, miren cómo brilla su pelo, como el oro, ella es un rayito de sol, cuando calienta Puerto Rico, cuatro años más, arriba la palma, la queremos, déjame tocarla, déjame tocarla. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Antes de continuar, estamos guardando las distancias, así que me voy a quitar esto. Felipe, revisa que esté bien peinada, por favor. Bien, todo el mundo se está preguntando por qué los reuní. Están asustaditos, ¿verdad? Buu, Felipe, buu. Pues aquí voy, ¿están listos? Voy a poner de nuevo la cua, la cua, la cuantas veces los he citado se asustaron, ¿verdad? Este jueguito me gusta, se asustaron, bien. Por favor, prepárense, porque ahora sí, voy a poner de nuevo el loco, el loco, el loco suave. Pensaban que iba a decir lockdown, Felipe, me encanta este juego porque yo cito conferencias y ellos se asustan. Voy a decir para qué realmente los reuní. Voy a ser, voy a ser, voy a celebrar que están aquí, se asustaron de nuevo. Pensaron que iba a decir que yo iba a cerrar. Bien, me está gustando esto, Felipe, me está gustando. Siga su majestad que usted está en su salsa. Bien, voy a decir que hoy voy a dar la orden de encerar el piso de la fortaleza. Se asustaron de nuevo porque pensaron que iba a decir encerrar. Me encanta este juego, Felipe. Prepárense, ahora sí, voy a citar una extraordinaria. Transfórmese, mi reina. Música de transformación, por favor. 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 Bien, preparados. ¿Están listos? Ya es hora, es hora de que la salud del pueblo sea lo más importante. Pide que hay. Pide que hay. Le voy a meter mano a las aseguradoras. Pide que hay. Pide que hay. Pide que hay. Ahora se va a hacer lo que el médico diga, no lo que la aseguradora crea. Si usted quiere una medicina, se le da. Si necesita un tratamiento, se le da. En lo que espera comida, refrescos y comida en la sala de esperas, así como dulces de panadería. Mientras espera, un quesito, una mallorca, una dona de azúcar, también un choc y cheese, para que su hijo juegue en lo que usted espera. Si no tiene medicina en su casa, la farmacia se lo lleva. Y un médico on call, las 24 horas, para usted solo pide que hay. Pide que hay. Pide que hay. A los pensionados. No me están haciendo caso, aplaudan. Gracias por ese aplauso espontáneo. A los pensionados. A los pensionados les digo que voy a salvar su pensión. Pide que hay. Pide que hay. Y eso, eso lo haremos, ¿cómo? Cambiando la Constitución. Ustedes se mataron trabajando y no es justo que le quiten su pensión. Yo los protegeré. Y se las voy a aumentar. Se las voy a aumentar al doble. Al triple. Sí. Se me acaba de ocurrir que se las voy a aumentar al triple. Bien. Y también voy a incluir vacaciones pagas, Christmas Club y entrada gratis a todos los eventos. Pide que hay. 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 Seguimos. Sí. Seguimos. Sí. Paremos. No. Por eso es que yo quiero una extraordinaria. Así que le digo a la Cámara que se reúna y que lo haga. Justicia para nuestros pensionados. Pide que hay. Pide que hay. Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza. Su Alteza estuvo brutal con eso. Acabamos de hundir a Pierre Lusser. Perfecto. Ahora vamos a las preguntas. Vamos a hacer una sola pregunta. Si se pasan de la raya, los sacamos de inmediatamente. Así que vamos con José Esteves de Telemundo. ¿Por qué hacer esta conferencia si lo pudieron haber hecho mejor? Enviar todo esto por un tweet. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Déjame contestar esto. Déjame contestarlo. Déjame contestar esto. Mira, al gremio no hay quien lo entienda. Entonces, a mi manera o para la calle. Si uno hace una conferencia, se quejan. Si uno no la hace, se quejan. O se peinan o se hacen rolos. Yo personalmente opino que la plancha es mejor que los rolos. Es un decir, su majestad. Déjalo que él se queme solo. No importa, usted no conteste. Bien, bien. Aquí estamos para contestar preguntas de frente. Allá tú, con tu canalito, que se pasan haciendo debacle de candidatos mongos. Porque eso fue lo que fue el gran debacle. Fue un debacle mongo. Lo único que sirve un populete es para quitarle el insomnio a Puerto Rico. Son unos mongos, mi gente. A mi manera o para la calle. Lo mismo pienso yo. Sí, no. Pase por acá, su majestad. Siguiente pregunta, por favor. La próxima pregunta. Sí, mire. ¿No cree que las aseguradoras van a subir los precios? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Déjamelo a mí. 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 Si me lo suben, yo busco quien me lo baje. Y lo mismo pienso yo. Excelente, gobernadora. Vamos, vamos. La próxima pregunta para su alteza, por favor. Esto no lo están haciendo por las primarias para ganar votos. ¿Bien? ¿Cuál es la pregunta? Yo quisiera contestar una pregunta. Espera. Pues pregúntale a tu jefe, Pierre Loser, a ver si puede hacer una pregunta. A ver si puede hacer una pregunta. Lo que tú sabes. Me dijo que no. ¡Ah, toma! Mira, déjame eso a mí, déjame eso a mí. Déjame esto a mí, déjame esto a mí. ¿Por qué tú no te disfrazas de bosque y te pierdes? Y lo mismo pienso yo. Excelente, excelente. Se votó. El padrino se votó. Así que gracias a nuestra gobernadora. Un aplauso para ella. ¡Bravo! 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 Bien, amigos. Y eso fue lo que aconteció en la conferencia de prensa, o mejor dicho, meeting de la gobernadora. Ahora pasemos de nuevo al Comité de los Populares a ver qué está pasando. Adelante. Está un poco apagado. Bueno, pasemos a otras noticias. Federales allanan la casa de Tata Chambón. La tenemos en vivo vía satélite. Adelante. Buenas noches. Saludos, Ivonne. El señor esté contigo. Le pregunto. ¿Es cierto que los federales allanaron su casa? Mira, de verdad es que la gente exagera. La realidad es que yo los vi por el barrio. Los invité a mi casa a desayunar, a que se comieran unos huevitos, se tomaran un café, porque se veían esmayaditos. ¿Y le pidieron su celular? Para nada. Para nada, Ivonne. La gente es bien exagerada. Yo no soy tarjeta de investigación. La realidad es que ellos querían hacer una llamada, y como tú sabes que en Río Grande no hay señal, yo les presté mi celular y les gustó tanto que se los regalé. Estoy loca que me lo devuelvan para volver a bloquear gente de Twitter. ¿Qué diga? Para volver a jugar Angry Birds. Bien. Bueno, gracias a Tata. Qué bueno que no fue un allanamiento del FBI. Fui yo. Fui yo la que dijo FBI. Ay, Dios mío, nena. Qué susto. Bien, amigos, vamos nuevamente al comité de los populares a ver qué es lo que está pasando. Siguen apagados. Otra noticia de la semana que ocurrió en la inauguración en los terrenos de la antigua base de Ceiba. Después de años, por fin van a hacer algo allí. La gobernadora reaccionó airada a preguntas de la prensa. Adelante. Ok. Vamos con la próxima pregunta. Adelante. Gobernadora, usted filtró el informe que le involucra en una investigación criminal. En serio. En serio, loca. En serio que yo te tengo que contestar eso. Eso es una falta de respeto. De respeto. Yo no tuve nada que ver personalmente de mi persona personal. Ahí está. Aquí está mi celular. Ahí está. Yo lo entrego. Lo entrega. Búscame. Es más, yo te doy la clave. Wonder, Wanda. Ahí está la clave. Yo no tengo miedo, ni mi equipo tampoco. ¡Tampoco! Felipe, dale tu celular. No, el mío no, porque ahí sí que nos linchan, gobernadora. El mío mejor lo tenemos nosotros acá. Mira. Que a Felipe ahora mismo le caiga un rayo. Yo no sé quién filtró eso. ¡Ay, Cristo! Yo lo juro por la vida de Felipe. ¡Ay, no! Su Alteza jure por otro. Por el amor de Dios jure por otro. Siga con el libreto, por favor. ¿Está bien? Mire. Es que yo no fui. Felipe, yo no fui. Ella no fue. Ya ella contestó. Ella no fue. Y si quieren investigar, miren, investiguen con los tirapiedras de Pierre Lusser. Que lo más seguro fue él. ¿Está bien? Próxima pregunta. Gobernadora, y el no al lugar del FEI. Felipe, Felipe, Felipe aguántame. La aguanto. Felipe, no me... Es una falta de respeto. Falta. Es una falta de respeto. Me veo molesta, Felipe. Está iracunda. Estoy bien... Doy miedo, Felipe. Terror. Estoy bien enfocada. No me sueltes, Felipe. Aguántame, que yo no aguanto esto. Falta de respeto. Esto lo haría quizás el otro mejor. Así que, mire, esta conferencia se acabó. Nos vamos a contestar preguntas. Gobernadora, usted siga por ahí porque esto es una falta de respeto. Está iracunda. Así la querían. Así la tienen. Bien, amigos. Como ven, ha sido una semana caliente para la gobernadora y los demás apagados. Nos vemos la semana que viene. Esperemos tener al representante Nelson del Valle en entrevista. Así que perdonen los inconvenientes que lo llamamos y no contestó porque no tenía su celular. Esto fue Rajando la Noticia. Buenas noches. Gracias.